a ver L101, dale dale, a ver que le sale a L101 si dice, bienvenido a mi que roba para mi amor vamos tiene 44 vale vamos rapidito uff 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 Bueno, es Diluc, es Kiki. Ah, no, un Diluc. ¿Cómo le va, mi amigo? 40, vale, un arco. Vale, es bueno el arco. Ahora, que no entiendo por qué le salió ese arco ahí. No seas culón, Hatsu. Hatsu, la próxima vez te voy a mutear si tú no tiras en el próximo banner, ¿eh? Nada más te vienes a burlar a los demás, cabrón. Claro, mira, 5 más. Hatsu, no te resistas, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Y ahí 10 más, venga. Ya, 1, ok. Ya. Quedan 10, vale. Vale, tiraste como 20 después, ¿no? Si quieres lo silencio ahorita, Atsu, por si acaso, Pakan. Venga, un BN, después no. Estrean labs. 15. Seguir al pájaro, apoya al canal y al creador de contenido, a crecer, suscribirse al canal, apoya monetariamente. Si vale mi trabajo, apoyarme con uno de los dos, muchas gracias, Vecito. No se rinde, no se rinde, el puede, el puede, el puede, el puede. Mucha suerte, hermano, echa le ganan. Black Hellfad me quiere volar. Sempanyo. No te estás quieto. Vale un 4 estrellas. Black Hellfad me 50-50 con voz. Yo ahorro mis protos para una mega tirada en un futuro. Ah, gracias, gracias, Yamato. O sea, se agradecen esos buenos videos que ayudan a ustedes. Bueno, no pasa nada. No salió L101, pero le podemos echar más ganitas después. Todavía te da tiempo, ¿vale? Para sacarla. Le queda todavía a explorar, creo, sin un mal recuerdo, la parte del mapa. Así que échale ganitas, ¿vale? Dice. Black, ¿de quién es esa voz de drogadicto? Norman Cannon. Sí, yo creo. Vale, vamos a ver qué sale, Cristóbal. Oh, la primera, el cabrón, Juan. Es que el igual ya estaba cerquita del pitiu. Dice. Quiten a esa tortuga, jajaj. Ya. Puedes, Cristóbal. Puedes. Vamos. Vamos. Yamato. Dice. Udil. Pero sí lo tiene para asegurar. Yo sé que él sí tiene los ojos. Dice. Que HDP XD. Vale. Pero él sí tiene para sacarla. Tiene para sacarla. Dice. Que Wendy Lupa. Me siento feliz. Hatsu, ya te dije que para la próxima. Dice. Tú no tiras, te voy a bañar, cabrón. Bien, bien, bien. Me siento más. Porque vienes nada más a burlarte de la gente, oh. No debe ser así. Dice. Tienes sentir empatía con la gente. El señor de la noche. Ya tiene como C5 de esa madre, Cristóbal. Dice. Qué buen servicio. Qué buen servicio. Yuki Okuro. Oye, pero no que ya tenías para sacarla, Cristóbal. Yo sé que tenías para sacarla, ¿no? La puedes poner el comando de la música. No, ahorita, ahorita. Tranquilo. Primero vamos a tener una tirada y luego pongo lo que ustedes quieran. Que no le salga nada por pellejo XD. No, yo sabía que sí tenía para sacar otro. O eran mis ideas que nada más tenía para un 50-50. No, si él me dijo que tenía para asegurarla ya. Ah, bueno, al menos que sean por los eventos que faltan. No, yo creo que ya no. Eso es lo único que tiene. Nada, no salió. Pero ya la tiene segura. Toda tiene para tirar. Vale, a ver. Ah, nada. Vente al disco Sampai. No pasa nada. No salió Cristóbal para la próxima. Cuando quieras, ya está grabando. ¿En qué piste te gastas? En el 70. Ah, ya nada más te falta que salga. Sí, estaba yo hace rato igual. Pero es 50-50. Ah, dale, dale. Igual yo estaba en 50-50. Todo el mundo llevaba en 50-50. Black Sess CC. Yuki Rokuro. Tengo cabezas. Fadid de Mad. Ay, huelga. No lo tiraste. ¡Vamos! 50-50. El señor de la noche te trajo suerte, ¿dónde? Te adhiste por querer esperarte. Perfecto, gracias por las tiraditas a buscar. Qué bueno que te haya salido temprano. Igual a la mayoría le está saliendo temprano. Nos vemos. Sí, pues. Chido. Ahora sí, ya dale. Vale, vale, gente. ¿Cómo estamos? ¿En qué punto estabas? ¿De qué? Yo he perdido pitis así que no lo tomes en cuenta. No lo tomes en cuenta. Ah, vale. Tiempo de anuncio. Aguanta. Ahorita después del... Después del cómo se llama de las tiradas. Para que todos la vean. Se van todos los ahorros con la gira. Fade, acuérdame ponerlo del anuncio de Yamato. Ahorita que terminemos nada más las tiradas de... De pain. Ah, vale. Ahorita lo pongo entonces. Dame un segundo. Dice... Si jefe, yo le acuerdo. Eh... ¿Por qué no me sale la opción de anuncio? Ah, no se puede. Ya se reprodució solito. Solito se puso. Tú no te esperes que la tienda está grabando la goma. Dice... No, buena. Qué ching. Qué ching. Vale, está bien. Es buena. Yo la he usado. Es buena. Sirve. Ya la que viene es Najira. La que viene. Bueno, chicos. Nuestro amigo ha decidido no tirar. Así que, bueno. Por ahí la dejamos. No le salió. La aseguró nomás el 50 al 50. No hay no que va a buscar otro personaje. Y bueno. Vamos a darle con otro. Yo modo Arconte. A ver Najira, ven. Quiero jugar en la cuenta. Contigo y con Norman. Por favor, ven. Vamos a tirar por ti. Sal, perra, hija de puta. No, no es cierto. Es broma. Es broma. Es broma. Ahora sí. No, mamón. Dice el otro. Todo. Hasta que salga, venga. La va a agarrar chancletazo. ¿En qué lugar estabas? Esta es la 20, ¿vale? Según yo. Vale, otra. No él. Dice. Me dice menos Razor. Necesita un Razor. Vale. Esperemos que salga el siguiente. Vale, no es malo. Es un buen. C100 triple 5 estrella. ¿Cuántas llevo? Ya 4, ¿ah? Oh, venga. Sacarosa. Sacarosa y un Venet. Pero ya los tiene, creo. Llevamos 5. 5. Esta debe ser la buena. No, la que sigue. No, la que sigue. Oh, triple. Buenísimo. El chat te está ayudando. Dice que triple. Vale, llevamos 70. Una lingua en salvaje. What the fuck? Ah, no, sí. Porque se va convirtiendo en... No, ya la tenías, creo, ya completa. ¿Qué onda? Puede que venga un doble, ¿eh? Agusado porque se saltó al 80. No, mira, puro triple. Te estás saliendo, vos. Dios, Razor, mira. Puro triple. Estás muy... Aquí debe venir. Ojalá venga doble, vos. Porque se fue hasta el 80. Según mis cuentas, se fue hasta el 80. A los 90, dice Senpai. A los 90. Vale, venga. ¿Sí? ¡Vamos! Es que salió el arma antes, oye. El arma te jodió el personaje. Venga. ¿Seguimos tirando o hay para...? Nos toca tirar hasta que salga, hasta que salga. Seguimos tirando. Que se acabe todo el dinero. Hasta que salga. O vas a sacar, ma. Vamos por la C1. Y si no, aseguro, Pity. Vale, perfecto. Seguimos rascando. ¿Cuántas versiones vendrán? No te circunten en cuenta. Porque no lo tenía asegurado. Ah, venga, venga, venga. No, la C1. Me gusta la C1. La C1 se ve buena, ¿no? Sí, sí. Le pone un otro personaje. La flauta. Ah, vamos. Es que raro que cuando Black tira le sale, pero a los demás no en raro, eh. Yukiro Kuro. ¿Eh? Dice. Una Junjin salvaje, vale, perfecto. Oye, ya la tenía C6 también. Sí, ya, ya sé, porque no te salen con la otra cosita al lado. Cuando te salen con la cosita al lado es porque ya los tienes. Todavía no los tienes completos. Me parece como mejor la constelación que el arma. No sé qué opinas. De la C1 de la Jida sí es mejor. Es buena. Yo creo que ya tienes a... La siguiente creo que ya tienes a Raizo el completo. ¿Cuántas llevamos ya? No recuerdo. Ahí el otro Raizo. Ya vi que lo tienes completo. Ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Vamos. Una mona. Bueno, pero es mona. Sirve, es mona. Sirve. El de los cinco estrellas es el mejorcito, ¿vale? Que te puede salir. Oh, y un arco de sacrificio. Venga. Bueno, pues nada. Hasta ahí. Bueno, gracias por ahí, Normancito. Suerte. Que la disfrutes. Chicos, vamos a tirarle sus tiraditas al pandita. Vamos a ver cómo sale, ¿vale? Mucha suerte, panda. Mucha suerte, pandita. Que te salga... No, a lo mejor no la primera, pero que salga. Pandada dice... Una gira, ahí te vamos. Llevamos diez. Llevamos veinte. Nada. Llevamos veinte. Llevamos treinta. ¿Eh? Un bennet. Bueno, ni tan malo. Entendía, lo tenía. Ya, vamos por aquí. Treinta. ¿Hago timidillas? Voy a esperar tener todas. Bueno, hasta aquí nada. Vale, chicos. Nos han dado que sí. Conseguimos más chapitas. Nos dio más chapitas. Vamos a seguir tirando. A la venga. Venga. ¿Cuántas llevamos? Cuarenta... Cuarenta, cincuenta. Vale, cincuenta. Sesenta. Sesenta y viene. Venga. Por favor, por favor. Najida. La tenías asegurada, ¿no? Vamos. Najida, 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 Najida. Vamos. Vamos, vamos. Dice. Uy. Venga. Venga. Dice. Sí, vamos. Vamos. Buenas, pandita. Felicidades, hermano. Ya no sigo tirando. Ya te lo dejo a ti que tú lo tires. Lo que nos interesaba era que saliera. Así que, chicos, te dejo disfrutar las otras. Muchísimas gracias, pandita. Dice. Muchísimas gracias, pandita, por... Desde tanto tiempo que ganó el cincuenta cincuenta. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de tirar en tu cuentita y que salga en el canal buenos videos, ¿vale? Así que... Este es el contesto roto. La mayoría lo sacó. Perdimos dos, pero ganamos varias, ¿vale? Qué felicidad. Y te perdiste las mías, me salió la... Ahorita te lo voy a enseñar para que te rías. Vale. Dejado por aquí el video, chicos. Y espero que... Yo creo que fue el último que tiramos el día de hoy. Así que muchísimas gracias por haber visto el video. Espero que les haya gustado. Lo disfruten. Y gracias nuevamente a pandita. Un beso y un abrazo para todos. Nos vemos. Bye. Chau.